Hola Scorpio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 2 al 8 de marzo. Scorpio, aquí yo veo una energía de mucho sufrimiento, hay una energía de mucha angustia, lágrimas, tal vez has invertido gran parte del tiempo y de tu energía en esta situación porque es como si te oprimiera, te agobiara y tú decides aquí cerrar con esta relación o fue una relación que se terminó hace poco o es algo que se va a estar presentando en los próximos días, pero se trata de una relación que se terminó o un cierre de ciclo que tú vas a estar generando en los próximos días, pero esto más ahora, con esta decisión, más que seguir generándote angustia o acentuar este sentimiento negativo en ti, es como si llegara ahora una luz que te muestra un panorama más claro o crea un ambiente más armónico en torno a esta relación para que se dé ya sea una reconciliación, un acercamiento, una reconsideración de las cosas que cada uno espera del otro o si se trata en el tema laboral, se trata entonces de evaluar ingresos, una mejor posición, un nuevo empleo en el que tú te vas a estar sintiendo pleno, vas a estar sintiendo útil, sintiéndote útil y sobre todo vas a estar trabajando en algo que dominas muy bien y te va a estar generando muchísimos ingresos, esto para las personas que no se sienten manifestadas en el tema de las relaciones, no lo ubican en el tema de las relaciones, entonces esto se trata de un tema ligado al plano económico, pero definitivamente en líneas generales se trata de una situación que te generó mucho sufrimiento, mucho estrés, mucha inestabilidad, decides terminar con esta situación y este va a ser el primer paso para acercarte a la felicidad, porque ya sea que se trate de una nueva persona, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una mudanza o alguien que retomas la comunicación, retomas una relación, pero ahora con mucha fuerza y con un mejor norte para ambos. Vamos a ver ahora, Scorpio, en temas laborales, cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate lo que te acabo de decir, aquí hay motivos para celebrar en esta semana, Scorpio, no te van a faltar, porque fíjate aquí con esta carta del 3 de copas, esta es la carta de la celebración, esta es la carta de la dicha, de la felicidad, de la celebración, así que va a ser una semana de bastante, una semana muy positiva, en la que puede que no se esté concretando nada esta semana, pero si comienzas a sentirte, el primer paso va a ser sentirte merecedor de todas estas bendiciones que van a estar llegando a tu vida. Esto es lo primero que tiene que suceder, porque mientras, en la medida en que tú te bloquees, que tú te autosabotees el éxito, va a tardar más en llegar. Aquí veo muchas conexiones con el extranjero, veo nuevas alianzas, un nuevo proyecto, un nuevo cargo que te va a estar trayendo muchísima felicidad, y sobre todo, Scorpio, aquellas personas que quieren, anhelan a alguien en su vida, esto va a ser la puerta de la felicidad para ti, porque aquí vas a encontrar a una persona que va a ser súper especial para ti, y se van a conectar, no solamente desde lo emocional, sino que va a haber una química sexual muy grande, va a ser un tema que van a estar allí en la oficina, en el lugar de trabajo, y no se van a aguantar las ganas ninguno de los dos. Entonces, como te dije, esto va a ser un, va a marcar como un antes y un después en tu vida, porque no solamente te va a brindar dicha felicidad y prosperidad, sino que además se va a conjugar el tema del amor y la prosperidad aquí de forma importante. Sin embargo, aquí esta carta también me habla de que tienes que tener como cierto, tomar ciertas previsiones para que esta relación que puedes estar, para aquellas personas que están solteras y están buscando conocer a alguien, y que esta relación no vaya a ser contraproducente en algún momento, mezclar dinero con amor, pero esto ya podría estar dándose a mediano plazo. Al principio ustedes no le van a estar parando a eso, ni se van a presentar ningún tipo de problemas, porque veo mucha prudencia, pero llega un momento por el mismo tema de la química y de la atracción sexual, que puede estar sucediendo algo, los pueden estar descubriendo, y esto podría ya a mediano plazo estar trayéndoles problemas, pero por ahora no tienes nada que preocuparte con esto. Como te dije, aquí, al principio vas a comenzar a ver la remuneración, va a haber un cambio importante en tu economía, y posteriormente vas a comenzar a notar ese vínculo con esta persona de la que te estoy hablando. Para aquellas personas que no se sienten identificadas con el tema de otra persona que llegue a su vida, va a ser de igual forma una semana en la que comienzan a recibir señales de esa prosperidad que está allí proyectada para ustedes. Vamos a ver ahora específicamente en la parte laboral, cómo van a estar tus energías. En el amor, ya hablamos de lo laboral, ahora hablemos del amor. Ok, aquí me habla de una conversación, esto sobre todo para, lo veo una persona joven, hay una conversación que tienen que tener porque se trata de llevar la relación a otro nivel, se trata de ampliar la familia, se trata de un viaje juntos, de hacer cosas que los unan más como pareja, pero definitivamente aquí hay algo que ustedes tienen que conversar porque están echando la basura debajo de la alfombra, lo están dejando pasar, lo están dejando pasar, y esto se puede estar convirtiendo, se puede estar generando un efecto de bola de nieve que más adelante va a ser insostenible para ustedes. Ahorita se trata simplemente de temas, tenemos tiempo que no vamos al cine, siempre escoges tú la película, pero son cosas mínimas que aún cuando a ustedes les parezca insignificante son cosas que tienen que conversar. Si se trata entonces de un tema un poco más importante, ya sea alguna inversión que quieren hacer, una mudanza, un plan en conjunto, desde algo tan sencillo como irse de viaje hasta algo tan... Esta carta de la emperatriz también me habla que hay personas que pueden estar hablando ya de ampliar la familia, de tener un nuevo integrante, y estas son cosas que tienen que ser consensuadas, no se pueden tomar decisiones arbitrarias, y menos si se trata de esta índole. Aquí veo mucha felicidad, veo salidas, sobre todo para las personas que ya tienen pareja, que tienen familia, veo momentos especiales, momentos que los van a fortalecer como grupo familiar. Scorpio, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Scorpio!